Por favor, claro, esto no es gracioso Hay gente que le pasa mal Bueno, tenemos muchas canciones Oh, gente que no le hace mucho Bueno, ustedes seguramente están muy preocupados como todos los seres humanos por el problema de inseguridad, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño resumen de lo que sería una una radio, ¿no? Yo escuché otra vez Hay gente, ¿verdad? Agolpando, se cuidaba su opinión sobre este asunto Opinión, bueno Alcísima Mundana Y de todo índole No quiero alisar no No quiero alisar No sé cuatro tantas voces No me detengo el mundo y por eso No me detengo los espíritus y el robo de ser un lugar y este señor que os diga para yo y por eso es que hoy y por eso es que no tengo la paz y por eso es que no sé una puta ruta y por eso es que no tengo yo también me prefiero ser amado yo sé a cosa que quiero nadar acá no tengo nada pero, pero, pero agudas en un día sin tenga tengo cuidado y por eso es que no tengo nada 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 pero, así, hoy salgo y con esto lo agradezco a ver si te consegura con la mano a mí de forma tan desinteresada y tengo muchas no, si no puedo, que me hago más opiniones usted se llama que puedes, para mí no, no, si le necesitan throat no, yo le veo en un seguimiento le vea mí y dice, ¡haylo así! y para que estemos aquí en comunicación directa con Barney el dinosaurio Barney qué te gusta que merezca todo el contenido yo le tengo miedo, le enseña jajajajajjajajjajajajajjajajajajajajajajajajjajajajajajaja con todos los problemas estéticos. Es porque si no hay nada de blanco, no puedo decir nada, ¿no? Soy pronunciable. La verdad yo prefiero hablar una pronuncia y soy un niño de la peatón. Alejo el peatón. Y sí, pero esta situación yo no la puedo ya aguantar el tiempo y pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y pensar. Finalmente, la voz se me encuentre. Ya no quiero salir a robar, por el miedo de mi seguridad. Mejor me quedo en casa con lo que robé cuando no hay nada en la seguridad. Aplausos. 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 El hombre está en la vereda, firmemente emparedado entre las cajas extendidas y es la feta humana que separa de esos cartones. Con la lluvia hubieran cedido techo y suelo de tan sintética vivienda y una vez apelmazado ya sería eso una vieja bestia abandonada con piel de cartapesta. A la lluvia de afuera le suman los líquidos de adentro y la poca voluntad para moverse, pero no lloría. No, me duele. El cartón de arriba, tiempo antes útil para transportar un aparato, es todavía rígido, no trasluce detalles del cuerpo, no se adapta a la forma de su nuevo contenido. Desechado tan pronto, cree estar aún cargando al artefacto que nació con él. Por la lluvia corrugada se asoma indiscreto en piel. Otro par de cajas intactas reposan a pocos metros. Podrían albergar a alguien en las mismas condiciones, pero están vacías, vacantes, sin inquilino. Si alguno llega, el ciruja inmóvil, quien podría, con su renta, comprar un trapo, que sirva de almohada, quien podría tener un motivo para seguir allí, armar con el material sobrante otra almohada, más chico para venderle a su inquilino, conseguir otra caja, y bueno, progresar. Pero ya se dijo que esa caja está vacía. Alguien la desaprovecha, entre tanta gente sin solución, un lugar esperando. Es cruel el mundo, tremendo y cruel. Un hombre así tirado con esa gestión pendiente, no solo. Gracias. 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 Gracias.